Antes de empezar con el video quiero recomendarte Pokemon Go for Sale Es una página de Pokemon Go donde podrás encontrar muchísimas cuentas Algunas desde 15 dólares nivel 31 Otras con muchísimos legendarios y Chinese Venden Pokemon individuales ideales para el PVP Tiene soporte que te ayuda a las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta Y hace sorteos de cuentas nivel 40 Solo debes darle click donde dice giveaway para participar Así que te dejo la página en la descripción de este video Chécala, te aseguro que no te arrepentirán Dejar un like en este video para yo saber que este tipo de videos te gustan Y quieres que siga trayéndolos También quiero decirte mi crack que estamos a menos de 300 suscriptores Para llegar a los 99.000 Así que si mi crack tú no te has suscrito Suscríbete y cuando lleguemos Entonces prometo que haré un directito Hasta que lleguemos a la mesa más anhelada Es que mi crack si no te suscribes ahora Mi crack que esperas Si no te has suscrito que esperas Invita a un amigo para que suscriba Y podamos llegar a esos para que lo hagamos el directito Bien mis cracks, estamos acá en PogoChar Son las 9 en punto Así que voy a tratar de ingresar por una clave gratuita Para poder hacer el método ahora Vamos a darle a Checkout Y vamos a ver si nos deja para poner los datos Entonces vamos a ver Para poder enseñarles este método De sacar las claves con un correo Bien, acá estamos ya para poder sacar nuestras clavecitas Como saben, nuestro método El método que nosotros hacemos No es llenar los datos supremamente rápido Para perder nuestra clave Sino que es hacerlo a los 5 minutos Digamos nuestros datos para las 9 y 5 en punto Darle completar orden Así que bien cracks Estamos aquí y aquí vamos a ver Le ponemos aquí nuestro nombre Que le podemos poner cualquier nombre Lo voy a poner en mi caso Coliflor Le ponemos apellido Pepino Y vamos a ver Dice correo electrónico Entonces aquí es donde viene la incógnita Que correo electrónico Tenemos que poner para poder Que nos dé el correo infinito Bien, como pueden ver Si yo me meto acá a la otra pestaña Tengo mi bandeja de entrada de Outlook Y no tengo absolutamente nada De mi bandeja de entrada de Outlook Así que tú me vas a decir Bueno, pero ahí no hay nada crack Lo que sucede es que los correos de PogoChart Llegan a la bandeja de spam O correo no deseado Le doy a las 3 líneas Y acá abajo donde dice correo no deseado Si me meto, como puedes ver Tengo 4 confirmaciones de PogoChart Cuando normalmente solamente llega Una sola confirmación Así que crack Pues si tengo 4 confirmaciones Tú me vas a decir ¿Pero por qué tienes 4 confirmaciones? Pues crack Es porque este correo Yo lo he utilizado 4 veces Para recibir correos de confirmación De PogoChart Como puedes ver ahí Lo sé El sábado a las 1 y 55 Luego el sábado a las 2 y 20 de la tarde Luego el sábado a las 2 y 35 de la tarde Y ahora a las 7 y 10 Lo volví a utilizar el mismo correo Ese correo es Outlook Que por si no lo sabías Lo dejé en el video anterior Que es el mejor correo para crear claves Y si no has visto el video Pues se lo dejo por aquí Para que vayas a investigarlo Para que sepas más del tema Ahora bien Si me devuelvo acá El correo electrónico Que es que pasa con la pantalla Que creo que se tragua En un segundo cracks Voy a volverla a poner a grabar Porque no sé que le pasa A este grabador de pantalla Que está Está loco Bien cracks Como pueden ver Ya estoy aquí en Outlook En mi correo electrónico Y lo que voy a hacer Es mostrarle la dirección Del correo electrónico Para que vean Que es la misma que utilizo Y lo voy a hacer a las líneas Y como pueden ver Mi dirección de correo electrónico Es clavespg1 Arroba Outlook.es Entonces lo voy a dar acá En las pestañas Me devuelvo de nuevo acá Al carrito Y voy a colocar la misma Como pueden ver Clavespg1 Arroba Outlook.es Entonces ya coloqué todo esto Y ahora lo que vamos a hacer Es que clavespg1 No la vamos a dejar Pg1 normal Sino que le vamos a colocar Por ejemplo Pg1 Más 4 Más 4 Porque yo le he sacado 3 correos electrónicos Con esto Entonces vamos a llenar Esto rápidamente Cargara 56 Ciudad Lo que sea Ustedes pueden llenar Esto normal Coloquemosle esto Para que se rellene El resto Le colocan una contraseña Que ustedes mismos Ya saben Si tienen que acordar Vamos rápido Para alcanzar A hacerlo a las 9 y 5 Que no sé si me creo que acá Y luego Eso bien escrita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y acá abajo Le damos un ocio A un robot Para rellenar el captcha Entonces Cuando rellenamos el captcha A las 9 y 5 en punto Tenemos que hundirle Como pueden ver Puse clave pgshar Más 4 ¿Por qué puse más 4 Y no más 5 Si ya me han llegado 5 correos electrónicos Vamos a darle acá A completar orden Para que ustedes puedan ver Que este método funciona Yo les explico Por qué coloqué Más 4 Y no más 5 Bien le voy a completar Orden Para esperar al día Que me dé mi orden Confirmation Si es que Me va a dar mi clave O no me va a dar mi clave Esperamos unos segunditos A que cargue Porque ahí yo creo Que está rascando las claves A ver si las va a dar O no las va a dar Cracks Suspenso en este momento Suspenso Y orden confirmation Efectivamente Me llegó otro correo electrónico Y como pueden ver Voy a verificar Que eso está grabando Porque es que si no Pues de pronto No estaba grabando Como pueden ver Ya me llegó Ya me llegó La dirección de correo electrónico Ojalá no le hunda otra vez A las pestañas Y me pare la grabación Porque es que me Me corto un huevo Ahora bien Voy a darle a las pestañas Vamos a ver si no me las Me corta la grabación Y tengo que hacer esto 5 veces más Le doy Bien mis claves Como pueden ver Estoy acá en la pestaña De incógnito De Google Chrome Para poder confirmar La dirección de correo electrónico Así que vamos a ir A Outlook Vamos a esperar A que nos cargue Con normalidad Y abrimos nuestro correito Desde acá Le damos iniciar sesión Quitamos este letrerito De acá Le damos iniciar sesión Y ponemos nuestra dirección De correo electrónico normal Vamos a darle a claves PG1 Arroba Outlook .es Y aquí le damos Rápidamente Extrimos la contraseña Listo Ya entramos Con completa normalidad Y vamos a confirmar Nuestro correo electrónico Desde acá Ya que desde el normal Nos daba un fallo extraño Así que confirmémoslo Desde acá Le damos aquí Esperamos Claves Si le damos aquí Simplemente le damos aquí Y ahí aparece la clave Para la primera persona Que haya llegado hasta aquí Así que ya saben mis cracks El método funciona De la siguiente forma Primero crear un correo electrónico normal Por ejemplo Yo que sé Carlos Pgchart Arroba Outlook Luego tienen que poner Carlos Pgchart Más 1 Arroba Outlook Luego Carlos Pgchart Más 2 Arroba Outlook Más 2 Carlos Pgchart Más 3 Arroba Outlook Más 2 Etcétera 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 Y este método También sirve con Yandex Sin embargo Les recomiendo Que para que este método No lo parchen Obviamente no vayan a sacar Mil claves Al mismo día Como tienen algunas personas La manía de estar sacando claves A cada rato Mis cracks Saquen la clave necesaria Cada semana Y vayan rotándolo Tanto con Hotmail Como con Yandex Por ejemplo Una semana haganlo con Yandex Otra semana haganlo con Hotmail Otra semana con Yandex Otra con Hotmail Para que no lo detecten tanto Y así podamos seguir teniendo este método Y no estar creando tantos correos electrónicos Así que mis cracks Espero que te haya gustado este video La verdad Es bastante complicado de hacer Porque por alguna extraña razón La grabadora de pantalla Del celular Me estaba fallando Sin embargo Al final creo que voy a poder hacer Que se entienda el punto Así que mi canal Deja un like en este video Si te gustan Y más videos Así que eres Para los próximos videos Muchísimas gracias por ver Este video Y nos vemos en la próxima Chao